Hola, bienvenidos a esta cápsula técnica C6 sobre cómo utilizar while para producir bucles en el lenguaje C en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a crear un proyecto nuevo y le vamos a nombrar un proyecto del lenguaje C le vamos a nombrar con el título de C6 bucles while entonces vamos a abrir el main y ahora vamos a crear una variable que se va a llamar, bueno vamos a ponerle ahí una constante límite inferior, bueno una constante entera límite inferior y le vamos a poner 1 y luego vamos a poner un límite superior igual a 10 vamos a crear una variable entera y esa variable entera se llamaría tabla vamos a decir en el printf un mensaje que diga indique la tabla a mostrar y luego vamos a capturar con el scanf un porciento de que sería la tabla ahora con un while vamos a hacer un bucle o un ciclo que permitirá mostrar la tabla de multiplicar la tabla que haya indicado el usuario por ejemplo mientras por decir algo mientras que la contadora o una variable contadora que vamos a declarar esté entre el límite inferior y el límite superior entonces vamos a mantenernos mostrando e incrementando esa contadora por ejemplo yo podría decirle aquí la contadora K que diga mientras que bueno que va a decir que K sería igual K sería igual al límite inferior para que empiece en 1 mientras que K sea menor o igual que el límite superior vamos a imprimir vamos a imprimir bueno el siguiente mensaje que va a decir la tabla que es porciento de multiplicado una X literal para que salga la tabla por y la vamos a poner el valor de K que será otro número entero como lo pusimos aquí será igual a otro entero y aquí vamos a ver en el primer valor vamos a poner la tabla por ejemplo 2 por 1 vamos a poner la tabla en el segundo vamos a poner nuestra contadora que será K y luego en el tercer espacio vamos a poner el resultado de multiplicar tabla por K por ejemplo 2 por 1, 2 por 2 y vamos a asegurarnos de que K se incrementa para que eventualmente ella llegue al límite superior vamos a ejecutar y aquí digamos que queremos mostrar la tabla del 5 ah, aquí faltó algo vamos a ponerle un salto de línea para que no se vea así tan feo aquí le voy a poner un slash n y otra vez vamos a ejecutar entonces aquí estamos con la tabla del 5 y nos dice 5 por 1, 5 por 2, 10 así hasta el 10 entonces de esta forma vemos que podemos utilizar el while para crear un bucle, un ciclo que se encargue de mostrar una tabla digitada por el usuario dentro de unos límites inferior y superior fácil, aquí hasta aquí nuestra cápsula técnica número 6 sobre cómo utilizar el bucle while misión cumplida con la tabla